Desde el Consejo de Medellín se ha debatido si el aeropuerto Olaya Herrera debe continuar o no. Lo que sí es cierto es que este lugar está lleno de historia. Jorge Campillo hace parte de ella. Capitán, desde los 19 años volando, cuéntenos cuánta historia hay acá. Inicie volando aviones pequeños, luego fui al Amazonas a volar en la comisaría del Amazonas un avión de flotadores, regresé, estuve volando en compañías pequeñas Charter, luego pasé a los helicópteros, estuve dos años en helicópteros y continué hasta que hace 31 años inicié la compañía SEARCA, Servicio Aérea de Capurganá, empezando con dos aviones pequeños, 31 años después tenemos una compañía ya de 30 aviones con 260 personas. Hoy además de dirigir su empresa, lo ve uno volando en Medellín con este avión antiguo, cuéntenos acerca de este avión rojo. Este es un avión Waco de fabricación americana de 1933, reconstruido en 1999, el cual ya tiene 90 años de diseño y todavía piezas originales y vuela con la cabina abierta como hacían los antiguos pilotos. Capitán, ¿cómo fue crear empresa aquí en el país y cómo se ve usted en un futuro? Bueno, como todos los emprendimientos son difíciles y ha sido un trabajo constante que gracias a Dios he tenido un equipo humano excelente, comprometido, con la misma pasión con que yo vuelo los aviones y que va a llevar cada vez más lejos la empresa porque sé que el legado, cuando yo no esté, va a seguir haciendo desear que a una empresa grande. Un aeropuerto en todo el corazón de la ciudad, un debate que todavía sigue muy vivo. Cuéntenos usted qué opina acerca de esto. Bueno, este aeropuerto no solo tiene historia, no solo es un monumento histórico, es estratégico para el desarrollo de la ciudad y de la región, sobre todo el Chocó y la región de Costa Caribe. Además, es un aeropuerto que sería crítico y necesario en caso de cualquier emergencia. El capitán Campillo y sus aviones son un ejemplo más de pujanza. Hay que poner a volar todo lo que tenemos en mente, por grande o pequeño que sea, porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias!